bueno en este vídeo vamos a ver el que es esta lucecita que nos aparece acá en el tablero puede que llegan algunos que no sepan puede que otros que sí y si ya saben pues que bien hay que transmitir la información a quien no sabe para que cuando lleves el carro al taller o el vehículo al taller no te salgan diciendo que cosas que no son este símbolo es lo que ven aquí como una ruedita no sé con un símbolo interrogación ese símbolo está relacionado con la presión de las llantas o de los neumáticos con la presión de aire por eso enciende porque enciende enciende cuando la presión de tus neumáticos no no es la adecuada como primer punto eso sería el punto principal del por qué puedes andar encendido el piloto porque te hace falta presión cada llanta cada neumático trae un sensor en cada válvula donde introducen el aire le pones la manguera y mete el aire cada llanta trae un sensor ese sensor el encargado de d de medirte la presión de aire en cada en cada llanta ya viene seteado ya viene programado para la presión de la presión de aire que necesita el vehículo y depende de cada vehículo verdad ahí varía pueden ser 30 libras 32 libras 35 libras no importa ya viene seteado ese sensor para que la computadora reconozca esas libras si la llanta anda aguada o anda muy baja o muy arriba este sensor mandará la señal o el aviso y a ti te saldrá te va a salir esta este simbolito que significa presión de aire para comenzar ahorita vamos a ver cómo se ve cuando tú tienes esas famosas válvulas con sensor en la llanta aquí podemos ver la diferencia entre una válvula con sensor y una normal esta que está acá tiene el sensor en la parte de adentro pero la identificas porque es metálica esta es el sensor de aire de la llanta quiere decir que tu auto tiene sensor de aire así se ve una válvula normal que no tiene sensor de aire la típica de goma esta no tiene sensor bueno entonces ahí les acabo de mostrar cómo se ve una válvula con sensor y una normal vaya este es el otro motivo por el cual él esta lucecita o este piloto también anda encendido en mi caso anda encendido pues yo no cargo todos los sensores en las llantas sólo cargo dos sensores y los otros no los cargo cargo ya sensores perdón a no válvulas normales entonces quiere decir de que como la computadora del carro no reconoce esos sensores me tira este pequeño chequecito es porque no cargó los sensores habemos muchos que no los cargamos muchas personas que yo conozco que no cargan sensores es por el simple hecho de que muchas veces el sensor se arruina hay que buscarlo hay que comprarlo es caro y hay que ir a que lo programen otra vez a un lugar donde sepan hacerlo y todo cuesta dinero entonces muchos optamos por simple sencillamente quitarle el sensor ponerle una válvula normal dejarlo así entonces ese es el motivo por el cual también puedes andar encendido el sensor no afecten nada nada más que lo andas viendo ahí también hay una opción que puedes ir a algún taller con un escáner y le puedes quitar el le puedes quitar perdón aquí esta lucecita para que no la andes encendida porque ya sensores ya no cargas entonces esos son los motivos por los cuales esta lucecita la vas a ver ahí en tu tablero por falta de presión de aire en las llantas y por no andar sensoras espero porque por lo menos a alguien le haya servido la información ya que cada día aprendemos algo nuevo y muchos no sabemos muchos sí pero sí pero lo importante es transmitir la información para que no jodan a nadie en ningún taller porque hay muchos que se aprovechan de simples cosas ahí vamos a ir poco a poco explicando todo lo que sabemos con las personas que tal vez no saben nada aquí la cuestión es aprender todos así que comente deje su comentario ahí respondemos y comenten lo que quieren ver así que hasta la próxima y no se olvide de suscribirse a la carajo yo me voy